Siendo las 12 de la tarde del día miércoles, en las inmediaciones de un hospital se ve llegar un hombre con traje de unos 30 años, llamado José, en un automóvil gris. En el asfalto se logra ver una señalización de prohibido parquear. Pese a ello, José estaciona su carro justo donde se encontraba la indicación al frente del hospital. Una vez José se baja del vehículo, es abordado por el vigilante del establecimiento de salud para indicarle que no está permitido parquear allí. Buenas tardes, caballero. Le cuento que se encuentra estacionado en un área restringida. Hermano, no me demoro. Voy a reclamar una orden médica y me voy. La razón para no parquear allí es por las ambulancias que llegan con pacientes en alto riesgo. Por favor, desplace su vehículo. Viejo, no me demoro. Ya vengo. Se ve a José ingresar al hospital y regresar al lugar donde estaba parqueado 30 minutos después. Al llegar allí, se percata que su vehículo no se encontraba, por lo que decide preguntarle al vigilante. Hermano, ¿dónde está mi carro? Caballero, el trencito vino y se lo llevó. José logra hacer un gesto descontento y se retira del lugar.